Por la tragedia de la calle 15 de Calacot, ocurrido la pasada jornada, además que advierte que casos similares pueden ocurrir bajo la permisibilidad de la alcaldía paseña. El diputado de Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, ha manifestado que el alcalde Iván Arias estaría intentando lavarse las manos. Respecto a la tragedia acaecida en la víspera, donde dos albañines perdieron la vida a raíz de una construcción ilegal. También señaló que esto podría suceder más adelante, toda vez que la alcaldía está permitiendo que construcciones ilegales proliferen en la urba paseña. Ya lo veníamos diciendo, imagínense construcciones que exponen el capital y la vida de los paseños, ahí está la consecuencia de que la alcaldía ni siquiera puede presintar lo que debería ser su acción total o por lo menos llevar a los guardias municipales para que esto evite la construcción y lamentemos este tipo de sucesos. Se está lavando las manos el alcalde, no está dando una solución real, solamente está maquillando el problema. Reyes ratificó que la ley municipal 467, aprobada por Arias, es la que permite las construcciones ilegales. Normativa que debería ser aborgada, ya que más adelante se podría lamentar más tragedias como lo ha acontecido en la ciudad de La Paz, con la caída de un talud en la zona sur. Nosotros vamos a recurrir al Tribunal Constitucional para ver la legalidad de esta normativa y por supuesto estas son las consecuencias, los vecinos ya están enojados, ya están molestos y lastimosamente tenemos que lamentar la pérdida de vidas como lo que ha sucedido el día de ayer y la alcaldía debe hacerse responsable. No podemos seguir en este caso fomentando la construcción ilegal que termina con este tipo de acciones, exponiendo la vida y el capital de los paseños. La tarde de este jueves se produjo un deslizamiento de un talud en una propiedad en construcción en la calle 15 de Calacoto y Costanera de la ciudad de La Paz, que sepultó a tres obreros. Y con la ayuda de bomberos y también de la policía, a esta hora del día continúa la búsqueda de estos dos obreros, los cuales...